El más reciente informe sobre la situación del coronavirus que comprende del 4 al 11 de enero del 2022. Las autoridades de salud han atendido y dado seguimiento a 37 nicaragüenses con COVID-19 confirmados. Las personas que han dado de alta aseguran que 28 fueron las que cumplieron con el periodo establecido. En los últimos cuatro meses, las autoridades de salud han reportado una baja en los casos, pero continúan registrándose de forma semanal. Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy han atendido y dado seguimiento a 13.616 personas con COVID-19. Las personas que han estado en seguimiento responsable con frecuencia han tenido padecimientos asociados a la hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, antecedentes de accidentes cerebros vasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. Con respecto a los decesos, afirman que en la presente semana hubo un fallecido atribuible al COVID y se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas, pero no detallan el número de muertes por estas causas. Hasta la fecha han logrado la recuperación de 13.360 nicaragüenses, según los detalles del Ministerio de Salud. En los reportes no detallan la circulación de las variantes, pese a que la Organización Panamericana de la Salud confirmó la circulación de cuatro de ellas en Nicaragua. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.